Uno de los fenómenos interesantes que se descubrieron en la década de los 60 son los llamados púlsares. Y los púlsares fueron descubiertos por Jocelyn Bell y Anthony Hewish en el 1967, mientras estudiaban otro fenómeno que se conoce como el centelleo de fuentes de radio. Así que es uno de esos casos en donde por accidente se hace un descubrimiento que trasciende el campo de la astronomía y nos lleva a estudiar fenómenos que envuelven distintos elementos de la astrofísica. El centelleo que ellos estaban estudiando es como un parpadear que se observa en las fuentes de radio o una disminución en intensidad y aumento que es provocado por partículas cargadas en el espacio interplanetario. Un efecto parecido al que tiene la atmósfera y con la luz que nos llega de las estrellas. Así que Hewish y Bell encontraron una fuente con una variación rápida. De hecho, sus estudios eran diferentes en términos de equipo a los de muchas personas porque ellos estaban buscando variaciones rápidas. En general, los que estudiaban radiofrecuencia, fuentes de radio, lo hacían con equipos que no estaban preparados para este tipo de análisis porque no se esperaba una variación rápida en estas fuentes. Pero ellos por estar estudiando otro fenómeno, pues dieron con los pulsares. Así que cuando estudiaron la señal con detalle, notaron que ésta constaba de una serie de pulsos con una separación bien regular. Contando los pulsos, encontraron que la señal tenía un periodo de 1.3373011 segundos. Y esto lo hace interesante porque tenemos una fuente de radio que está emitiendo pulsos. Se llegó en un momento a pensar que eran señales de las civilizaciones inteligentes de otros lugares que nos estaban llegando. Pero el descubrimiento de otros pulsares lo que nos indica es que son un fenómeno que tienen un origen natural, astronómico. En esta imagen del libro de Kottner, pues vemos al momento de publicación los pulsares que eran conocidos y su distribución en el cielo. La mayoría de los pulsares que fueron descubiertos en este tiempo está en el plano de la galaxia. Note que en este diagrama la mayoría se concentra en esta línea del ecuador galáctico. Y eso implica que estos pulsares son parte de nuestra galaxia. Así que son fenómenos que estamos viendo en nuestra galaxia, no son fenómenos extragalácticos. Si fuesen fenómenos extragalácticos, veríamos una distribución más o menos uniforme, no asociada al plano o al ecuador galáctico. Si observamos los pulsos que son emitidos por estas fuentes, primero los pulsos de un pulsar son diferentes en forma a los pulsos de otro pulsar. Por lo tanto, ya hay una variación de pulsar a pulsar. Pero aún los pulsos que se estudian del mismo pulsar no son idénticos. Pueden tener una variación en forma, así como una variación en periodo. Lo que generalmente se hace es que se toma un promedio de 100 pulsos y si uno lo compara con un promedio de otros 100 pulsos, se encuentra que estos son bien idénticos. Así que se puede establecer lo que se llama un perfil de pulso de un pulsar, que es este promedio de unos 100 pulsos y que nos da un perfil que sería un promedio por definición de esos pulsos que nos llegan de estos fenómenos. Podemos ver aquí distintos perfiles de pulsos. Cada uno de estos corresponde a un pulsar distinto y note la variedad en estructura de estos perfiles. Hay unos que muestran un solo pulso en este ciclo. Un ciclo sería definido como la distancia entre pulso y pulso. Acá vemos otro, el B, que tiene cierta estructura en ese pulso. Lo mismo en este C. Aquí vemos un doble pulso. Y acá vemos múltiples, picos, pulsos menores y el pulso principal que sería el de mayor intensidad. Así que la variedad en estos perfiles son tan variados como pulsares hay, básicamente. Algunos perfiles pueden tener lo que se conoce como el interpulso, que es un pequeño pulso en el centro o en el medio del ciclo. Si uno considera el periodo de este pulsar midiendo del pico principal al siguiente, en este caso en particular se encuentra un interpulso, que sería un pequeño pulso entre esos pulsos principales. Cabe mencionar que menos del 1% de los pulsares tienen este interpulso, pero el modelo que describa cómo se producen estas señales debería explicar por qué ocurren estos interpulsos. En el próximo video vamos entonces a estudiar los posibles escenarios, los posibles mecanismos y objetos que podrían ser considerados en un modelo para explicar qué son los pulsores.